Yo soy un ruina, ni no lo voy a negar, disfruto con todas las desgracias y las cosas con maldad. De hecho, sé que la xilicota nos va a gustar, oa, pero nosotros vamos a cantar. Yo soy ese tío que te encuentras un día andando por la calle y te cambias de acera, y se va atrás de ti y te dice muy serio cuando no lo esperas. ¡Shh! ¿Está enterado quién se ha muerto? ¡Jol de Hurtado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! Manuel, que vivía en la calle San Rafael, primo de una cuñada de tu primaste, la que está casada con tu amigo José. Sí, hombre, Manuel, que tuvo un porrazo yendo con la moto y se rompió la tibia y el perroné. ¿Sabes quién es? ¡Ah, sí! ¡Oh, primo de él! Que yo soy ese malayo que solo aumenta ruina, porque veo antes que nadie las veces te viene encima. Que no me gustan las bodas, me gustan más los entierros, y si voy a alguna boda es porque no hay más remedio, siempre me sento detrás. Pa' cuando le digan cura, en lo bueno o en lo malo, 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 en la salud y en la enfermedad, yo digo pa' que se enteren, o pa' que van a durar dos años a más. Que yo soy ese malayo que solo aumenta ruina, porque veo antes que nadie la que se te viene encima. Si está en Semana Santa, que cae una gota en la frente, yo solo miro pa' arriba, y digo rápidamente, ¡Ea! ¡Ya está lloviendo! Ya no sale ninguna toda semana, y al final es solo una gota, y un aire acondicionado que encima tú ya ves la ventana. Que yo soy ese malayo, que solo aumenta ruina, porque veo antes que nadie la que se te viene encima. Al rato y todas las mañanas, pa' tomarme mi café, y me leo la hezquela que hay en el ABC. ¡Qué suerte tiene mi primo! ¡En mí ya me da ese hombre! Verás cuando yo le diga que en la hezquela viene su nombre. Si España en los carnavales, quiere escuchar mi pamplina, quédate aquí con nosotros. Se te va a morir el gato, y hasta aquí lo ruina, y hasta aquí lo ruina. Bueno, pues ahí están los ruinas, ruinosos totales, y además que, bueno, que la verdad es que no estamos como para levantar el ánimo, Frank. ¡Oh, oh, oh! Entre la gente de la depresión de ayer y esta gente hoy con la ruina, no vean. Si no nos arruinamos es porque no creemos, pero vamos, nos estamos riendo, ¿eh? Con los dos, ambos dos, tanto con los depresivos como con los ruinas. Ayer eran los tristes. Ayer, bueno, sí, pero venían como con depresión, es decir, que no les gustaba nada el cánabal. Y esta gente te vienen avisando de lo que te va a pasar, ¿no? Es decir, te meten en la ruina el cánabal. Hay gente que les encanta, ¿eh? De alguna mala noticia. Oye, que se ha muerto fulanito. Y fija, a esta gente nos han dicho que se le va a morir el gato a la musasa de Iquedra. Sí, ¿sabéis que tiene gato? Exactamente. O sea, para mí, si tiene un gato y se le muere, vale, pero si no tiene gato, ¿qué se le va a morir? ¿El canario? Ah, bueno, bueno, pues ya está. Bueno, la verdad es que sí, que con este tipo con las manos, con los bolsillos, ese negro, ¿no? Sí, de negro. Negro a amarillo. El colorido que tiene es negro y blanco, para ir a las rebras de los peliculineses. Ahí están, bueno, vamos a ver que nos traen ahora el primer trazo doble. Seguro que mucho, mucho, mucho alegría, seguro que no. Vamos a reírnos. Vamos a reírnos con ellos un poco. ¡El pueblo! ¡El pueblo! El pueblo se echó a la calle, el pueblo se echó a la calle, pidiendo su libertad, y con las manos al cielo. El pueblo se echó a la calle, y no tuvieron piedad ni al ver un blanco pañuelo. Y como perros con hambre, se cebaron con la gente, se mezcló sudor y sangre, se mezcló sudor y sangre, de un pueblo que fue valiente. Morir, 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 si es de morir por mi tierra, por ella voy a morir, morir, morir. Que nadie le quita a un pueblo su derecho a decidir. Se dio en la calle con esta locura, que quedan restos de una dictadura, el puño en alto por la autonomía de mi pueblo Andalucía. Yo estoy hablando de tía 1 de octubre, que fue el 4 de diciembre, después de la dignidad, cuando toda Andalucía en la calle pediría, decidir en libertad. ¡Aplausos! La libertad que hoy tenemos y gozamos en Andalucía, ¿no? Y cambió la historia de una dictadura tan gorda como teníamos. Empezaron a cambiar ya las cosas mucho, 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 mucho. Bueno, pues, segundo de los pasodobles, de estos ruinas. Primero le ha encantado ese momento tan importante del 4 de diciembre. A ver qué cuentan ahora. Ocurrió un 13 de enero cuando se apagó la luz y otra se encendió en el cielo. Ocurrió un 13 de enero cuando un ángel querubín cogió rizos de su pelo para que la dibujara suave como el tercio pelo. Y los ojos de su cara, los oídos de su cara, del color del caramelo. Y aquel, aquel, aquel frío día de enero que yo nunca olvidaré, aquel, aquel, cuando la lluvia caía siempre lo recordaré. Y así aprendimos que la muerte un día puedas echarte detrás de una esquina. Que el ser humano puede ser la bestia más ruina y más mentira. Y otros pasados ya diez años que te fuiste, diez años que te dormiste en la cama de la gloria. Mi pequeña Maribú, el tiempo que ya ha pasado, nunca borré tu demonio. Bueno, homenaje a Maribú Cártel, Fran. Diez años ya y bueno, parece que fue ayer, ¿verdad? Exactamente, es diez años que perdimos una criaturita inocente por culpa de un marvado, ¿no? Porque es que yo no sé ni, muchas veces en el micro no se pueden decir todas las cosas que te tardían por la boca maldiciendo a esa persona, ¿no? Porque es que de verdad que eso es para coger y no mantenerlo, no mantenerlo en las cárceles dándole de comer. Siempre, hombre. La gente había que quitarle el pellejo con una inyeccioncita, hombre. Cuando se sabe, por supuesto, de que es el culpable que lo declara, ¿no? Porque también ha habido muchas historias a través y aprovechamientos de cosas que no vienen al cuento ahora mismo aquí, ¿no? Pero que te traen esos recuerdos, te ponen la sangre negra y lo único que desea es de que esa persona que ha matado a esa criaturita que se muera y se pudra en la cárcel. Bueno, a ver qué ocurre ahora con los cúperes. Vamos a escuchar. Yo no creo en los anuncios que ponen la tele todos los días, a ver quién coño se cree que la panada se ha comprado un día. La panada se ha comprado un día, a ver quién coño se ha comprado un día, a ver quién coño se ha comprado un día. No se dio cuenta, se metió en la playa, pero tenía la compresa puesta. La que sale en el anuncio y que absorbe que no vea, de aquello empezó a chupar y bajó hasta la marea. Y cuando llegamos a casa, la primió dentro la cocina. Como en la buena salada la aprovechamos y cocinamos a la coquina. Si vamos de vacaciones tu cuña va siempre contigo, si te engaña tu parienta cuando te viene conmigo. Si chocamos con el coche porque se cayó la olla, no es que yo sea un ruina, es que tú eres mi limón. Si chocamos con el coche porque se ha comprado un día, no es que yo sea un ruina, es que yo sea un ruina, es que yo sea un ruina, es que yo sea un ruina. Y es que yo sea un ruina, es que yo sea un ruina, es que yo sea un ruina. Y mujer me esconde pa' que no comas toda la comida, me esconde los dulces, las carnes rojas y las bebidas. El otro día en la cama, con la hambre que tenía, registré hasta las mesillas, porque algo allí me olía. Y después de un largo rato, le dije con gran apino. Si vamos de vacaciones tu cuña va siempre contigo, si te engaña tu parienta cuando te viene conmigo. Si chocamos con el coche porque se cayó la olla, no es que yo sea un ruina, es que tú eres mi limón. Bueno, pues nada, dos cumples ahí están. ¿Quién es? Gracias, Chos, nos hemos reído con los cumples. Y el estribillo también muy al tipo, ¿eh? El estribillo muy al tipo. Muy bien, muy bien. Esta agrupación me gusta. Bueno, pues sigan haciendo tipo hasta alcanzar el momento de arrancar con el Popurri. Sí, exactamente, están haciendo tipo y Juani le está dedicando su cariño, ¿no? Le está diciendo cositas para que ellos se... Se acabó esto ya, se van. Se van porque... Creo que ahora sonó el teléfono a uno y una conferencia colectiva. Sí, lo que pasa es que están haciendo tipo y están muy metidos en el tipo. Y ahora exactamente sonará la música y ellos vendrán. Bueno, de nuevo, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vamos, escucha, a ver cuándo salen y cómo salen y si vienen con mejor cara. Vamos, escucha. Y cuando salen mayores, yo les digo a los doctores, a ese bebé de medicina le hace falta una corona de flores. Mi suegra no lo dice Pero me mira mal Quiere pa' su hija un novio más normal Cuando no estoy delante Nunca le pasa na' Y cuando me acerco se empieza a rascar Igual como los gatos Vaya sofocó Pa' mi caco y yo el sarampillo Y a los geles de un flado Le escondí el citrón Y mientras se asfixiaba decía ¡Tierno cabrón! Porque yo tenía una suegra Y ya no Ahora ya no tengo novia Está muy claro Porque la gente me dice Que soy muy raro Y que lo más parecido A una novia que he tenido Es cuando llamo a esa muchacha Y le digo así Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin avisarme Y ella me dice Y ella me dice Escúchate, Norio Si yo te doy la cita Porque soy la del consultorio Ya decía yo Le pregunta a estos pacientes Para ver cuál es el problema que tiene A ver Nombre Tenorio Cabeza mal partida ¿En serio? Tengo yo cara de dar bromas Tenorio Como lo de las ambulancias Bueno, pues vamos a hacer las preguntitas Vamos a intentar hacer el diagnóstico Un programa de la tele Esta casa es una ruina Su cantante favorito Alec Lumpago El nombre de un futbolista Mata El nombre de una tenista Arancha Sánchez Sicario El nombre de tres políticos Alfonso Guerra Ana Mato Y Pablo Echenique Hombre Al menos este último no tiene nada malo Bueno, me voy a dejarlo ahí Una película El fin de los días Una silicota No te vayas todavía Basta Pero no os dais cuenta que es malo Todo lo que me estáis contando Tobán Malo es Rajoy Y lo seguimos votando Todo domingo Cuando vamos al fútbol A los cinco minutos Ya me empiezo a mear Me voy al baño Cuando la estoy sacando Escucho dos lagradas Acaban de marcar Vuelvo a la grada Pero a los diez minutos Cada vez me estoy meando Cada vez me pasa igual Esto es partido Lo mismo a mí me pasa Tú no querrás creerlo Hasta seis veces más Con siete a cero Y mi equipo ganando Marcan el siete a uno Y digo sin pensar Verá A que nos empatan Y todas las ganas Y con tu mala cara Y sin ningún motivo Me empiezan a gritar Por eso yo Te quiero dar Encontré a mi amigo Pa' conmigo Andando por la calle Y conmigo No se quería parar Me dijo casi llorando Escucha tengo tres niños Y ya no me callan No la puedo pagar Estoy sin luz Y pa' colmo Mi parienta Pa' preñar Y le dije Muy tranquilo Con tres niños Sin dinero Y teniendo a la parienta Para pasar Tranquilo Se puede arreglar Respira Para el estrés Aunque con la panza Que ella tiene Ya verás Que al final Que trae tres O diez Como yo soy un ruina Nadie se sienta a mi lado Nadie se sienta a mi lado Como yo soy un ruina Nadie se sienta a mi lado Que en la cena noche buena Me siento discriminado Desde el día Que mi abuela Se atragantó Con el pollo Y dije Mientras que todos La golpeaban así Dejala que sea atragante Y algo tendrá que morir La gale a un pollito Tengo un vecino Que vive al lado de mi casa Y sale todos los días Y la curra Va con su traje, chaqueta Y con su corbata El tío tela de serio Y en una funeraria Trabaja Y a mí me encanta Como te lo voy a explicar José Miguel José Miguel Que bonito Curro tiene José Miguel Ese curro Es el que me conviene José Miguel Calle y curro Hasta sin cobrar Echaría hasta ahora De más Trabajaría Hasta sin papeles Habla con tu jefe Por mí Por si algún día Tú te mueres Y para despedirme Aquí te dejo Para que me recuerdes Un consejo El éxito en la vida Tras la muerte Que aquellos que te quieran Te recuerden Que rías de ti mismo Ríete sin fin Que si tú no lo haces Otro lo harán por ti Y si viene la muerte Dile hola Que las desgracias Siempre vienen solas Y si eres un ruino Lo mismo que yo Solo coge lo bueno Escucha el corazón Y alejate amigo De los idiotas Porque la vida Una chirigota Una chirigota ¡Gracias!